Todos decimos, ¿para qué estudiar historia? La historia es aburrida, pero no. Cuando uno quiere saber, por ejemplo, cómo nació su equipo favorito, cuándo nació su cantante favorito, todo eso es historia. Pero la historia como ciencia nace cuando Heródoto de Aldicarnazo decide darle un sentido a todo lo que veía y a todo lo que escuchaba sobre la historia de su país. Él la inicia como ciencia, por eso es considerado el padre de la historia. Heródoto de Aldicarnazo vivió en lo que hoy se llama Turquía y antes se llamaba Asia Menor. Heródoto recorre todo el mundo buscando historia. Desde Egipto, todo Grecia, la parte de Asia Menor, hoy llamada Turquía. Entonces, los invito a ver cómo se inicia la historia como ciencia desde los padres fundadores, como por ejemplo Manetón, que es el padre de la historia en Egipto, y Veroso, que es el padre de la historia del cercano oriente. Acuérdense que en el cercano oriente están los inicios de nuestra cultura. Nuestra cultura es greco-romana. ¿Por qué? Porque greco viene de Grecia y romana de los romanos. Los romanos le hicieron un estudio más específico de lo que es la historia como ciencia. Uno de los padres fundadores de la historia en Roma es Cicerón, que decía que la historia es maestra de vida. Gracias. 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 Gracias.